Bien, vamos entonces a hacer ahora por el método gráfico nuestro robot cilíndrico. Entonces, lo primero que vamos a hacer es marcar los valores que ya teníamos de nuestro análisis de Denavit-Hartenberg. No es necesario tener el análisis de Denavit-Hartenberg para hacer el método gráfico, pero ya que yo lo tengo, bueno, trataré de ser homogéneo en el nombre de los parámetros, en el uso de los ángulos, para que los resultados sean consistentes. Entonces, habíamos dicho que, bueno, de entrada nuestro sistema tenía el origen aquí, ¿no? Tenía el origen en el centro de la... en el centro de esta articulación, ¿no? Ahí está nuestro origen. Coincide con lo que habíamos hecho y habíamos puesto distancias, ¿no? Habíamos dicho que aquí había una distancia D1, esto es una distancia D1 entre centro y centro de articulaciones. Entonces, habíamos dicho que después teníamos entre centro y centro de la articulación 2 y 3, teníamos también otra distancia, la cual habíamos nombrado como D2, y habíamos dicho que está bueno, no es necesario ponerlo aquí, pero variaba, ¿no? Y teníamos otra articulación, otro... perdón, otra distancia que era entre nuestro punto de interés, que es este de aquí, y, bueno, el centro de la articulación tercera, que sería esto que está acá. ¿Ok? Esto de aquí es D3 y también era variable, ¿no? Noten que nuestro robot, en este caso, tiene una vista medio isométrica. Está como de lado. Esto se busca, bueno, en los análisis geométricos siempre es aconsejable tenerlo... tener a nuestro robot en perspectiva, ¿ok? Para que lo podamos analizar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tomamos nuestro punto de interés y lo voy a proyectar hacia la base. Entonces, lo voy a proyectar verticalmente hacia la base y quedaría más o menos aquí su proyección, ¿no? Está más o menos por allí proyectado. Después, del origen, del origen voy a sacar otro vector que se una... Bueno, una línea punteada más que un vector, que se una así, con la proyección, ¿no? Y aquí estaría la proyección de mi punto de interés. Es como una sombra que hace, ¿no? ¿Por qué escribí esta proyección? ¿Por qué la hice? Bueno, porque mi primer ángulo, mi ángulo θ1, que es muy importante, está aquí. Esto es... vamos a ponerlo adentro mejor, porque si no voy a estorbar. Este de aquí era θ1. ¿Ok? Y bueno, ya con esa proyección que yo hice, ahora sí puedo definir cuáles son mis posiciones en Y y en X. Mi posición, por ejemplo, si yo proyecto ahora hacia acá, paralelo al eje X, tendría este valor de aquí, que sería mi proyección o mi posición, la posición de mi punto de interés en el eje Y. Esta sería la posición en Y. Luego, también puedo proyectar así de forma paralela. Me fui chueco, vamos a cambiarlo. Sería más o menos por aquí. Más o menos, ¿no? También me fui chueco, pero bueno. Esta sería la posición en X, ¿no? Esta es la posición en X de mi robot. Y bueno, la posición en Z es todo esto. De aquí. Desde donde está este punto de interés. Hasta mi sistema, mi origen. Esto de aquí. No lo puedo poner en el esquema. O sea, no me imagino una forma de ponerlo. Pero bueno, esta es mi posición en Z, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí, estamos capacitados para empezar a trabajar. De entrada, vamos a notar lo siguiente. Sabemos que esta longitud vale de 3, ya la indicamos. Pero también esta línea punteada, la que tenemos nosotros en morado, la que está en la base, la que está atravesada, esta también va a valer de 3, ¿no? Entonces, lo voy a colocar. Esto de aquí vale de 3, ¿ok? Y recordemos que es variable, ¿no? Entonces, esto vale de 3. ¿Por qué se hace esto? Bueno, porque con eso yo ya tengo un triángulo rectángulo. Y con ese triángulo rectángulo puedo sacar la mayoría. Esto que voy a colorear en verde, ahorita lo quito, es un triángulo rectángulo. Esto es un triángulo rectángulo. Eso es un triángulo rectángulo. Donde el ángulo recto está aquí. Este es mi ángulo recto, ¿ok? Entonces, al tener un triángulo rectángulo, veamos qué es lo que yo sé de este. Pues conozco la hipotenusa, sé que vale de 3. Y conozco este ángulo de aquí, theta 1. Entonces, conociendo este ángulo y conociendo la hipotenusa, puedo conocer el cateto opuesto y el adyacente. Y conociendo estos catetos, bueno, puedo conocer la posición en X y en Y. Comencemos con el cateto adyacente de ese triángulo que había pintado en verde. El cateto adyacente corresponderá a la posición en X. De hecho, este de aquí, esto, que voy a pintar en verde otra vez, este es el cateto adyacente, ¿ok? Ese es el adyacente, este es el opuesto. Y este opuesto, noten que este que pinta en verde, vale lo mismo que la posición en Y. Entonces, sacar el opuesto equivale a sacar la posición en Y. Pero bueno, comencemos con el adyacente. ¿Por qué? Porque, entonces, las ecuaciones de cinemática directa, las ecuaciones de cinemática directa, se definirán de la siguiente manera. La posición en X, comencemos. La posición en X se puede sacar con el cateto adyacente. ¿Qué función relaciona cateto adyacente con hipotenusa y con este ángulo? Pues bueno, el coseno, ¿no? Entonces, me va a quedar que es hipotenusa, que vale T3, D3, que multiplica al coseno de teta 1. Y ahí se acabó. Siguiente. Para la posición en Y, es cateto opuesto. Entonces, sería Py es igual a D3 igual, porque es la hipotenusa, por el seno de teta 1. Ahí está. Y ya no hay más. Por último, la posición en Z. Es muy sencillo, porque vean, la posición en Z que está acá en morado, se define como la suma de esta distancia fija de 1 con esta distancia variable de 2. Entonces, sería D1 más D2. Este 1 no se ve. Y bueno, compruébenlo, por favor, con las ecuaciones que obtuvimos en los análisis de Navid-Hartenberg y tienen que ser congruentes. Nos debe dar exactamente lo mismo. ¿Por qué no lo hicimos directamente así? ¿Qué utilidad tiene Navid-Hartenberg? Bueno, es que estos robots son sencillos. En robots más complicados, en robots más que tengan algún offset, que tengan algunos otros detalles, conviene más hacerlo por D1-Hartenberg, porque visualmente no va a ser tan sencillo deducir sus ecuaciones. Pero bueno, este es un método alternativo, el método gráfico. Geométrico también.